Hola amigos, bienvenidos a HobbyCine en este programa especial en el que vamos a repasar cuáles son las películas favoritas a los premios Oscar, que se celebrarán este fin de semana. Y vamos a empezar hablando del renacido, la película de González Iñárritu que acapara 12 nominaciones, ni más ni menos, y además viene precedida de 3 globos de oro. Mejor director, mejor película y mejor actor dramático para Leonardo DiCaprio. Conseguirá esa aspiración por fin, Leo, no como en su juego, en el que es imposible que lo gane. Ya no tengo miedo de morir. Eso ya me ha ocurrido. La siguiente candidata por número de nominaciones es Mad Max Furia en la carretera. Y aspiramos sobre todo a que se lleven un montón de premios en las categorías técnicas, porque como bien sabéis es un blockbuster que de normal no se suele colar en la carrera a los Oscars. Las devuelta son de mi propiedad. ¿Queréis salir de esta con vida? ¡Nos vamos! Siete nominaciones tiene la película de Ridley Scott Marte. Si recordáis, Matt Damon además acaba de hacerse con el globo de oro a mejor actor de una cinta de comedia. En fin, no sabemos muy bien cómo tragarnos eso, pero el caso es que ahí lo tenemos también en la carrera a los Oscars. Aunque si no logro establecer contacto con la NASA, nada de esto habrá servido. Houston, hemos recibido un mensaje de vídeo dirigido a la tripulación. Dale al play. Carol, la historia de amor entre dos mujeres estadounidenses en plenos años 50 es la película que es la siguiente favorita con seis nominaciones. No sabemos si Cate Blanchett repetirá que ya sabemos que tiene dos estatuillas, la última por Blue Jasmine, un papelón. Pero el caso es que era una de las favoritas a los globos de oro y se fue de vacío. Así que esperemos que tenga más suerte en los Oscars. También con seis nominaciones y desde luego entrando en un terreno súper serio, encontramos Spotlight, que retrata esa investigación periodística del Boston Globe que llevó a los periodistas que estuvieron en ella a ganar el premio Pulitzer en 2003. No os la perdáis, es buenísima. Espero que esto quede entre nosotros hasta que nos pongamos de acuerdo. ¿Para eso estamos aquí? ¿Para ponernos de acuerdo? Tenemos dos historias, una sobre el clero degenerado y otra sobre un puñado de abogados que convirtieron el maltrato infantil en una pequeña industria. ¿Cuál quiere que publiquemos? Porque sacaremos una de las dos. Aunque se ha quedado fuera de la carrera a los Oscars, Steven Spielberg opta también a seis estatuillas por la película El Puente de los Espías. Como ya sabéis, se trata de una película que nos habla de la Guerra Fría y del rescate de un piloto estadounidense en un momento muy, muy duro. No vamos a abandonarle. Todo empieza a desmoronarse. Estas cosas tienen un coste. Un coste para tu país y tu familia. ¡Papá! Necesitamos que sea un intercambio. Si necesitáis un cursillo acelerado de economía y además en clave de comedia negra, la gran apuesta es la apuesta segura. De hecho, cuenta ya con cinco nominaciones a los Oscars y tiene pinta de que va a colarse en muchas categorías. Atentos a esta película que tiene un repartazo. El fraude nunca ha funcionado. Al final, todo se va a pique. ¿Cuándo coño nos olvidamos de eso? ¿Cómo han dejado los bancos que ocurriera esto? Alimentados por la estupidez. Eso no es estupidez, es fraude. Dime la diferencia entre fraude y estupidez y haré que detengan a mi cuñado. Ni mejor película, ni mejor guión, ni mejor dirección. La última película de Quentin Tarantino, Los odiosos 8, opta a tres estatuillas, entre las cuales, la que pita más, desde luego es la de la mejor banda sonora. Así que le deseamos mucha suerte, pero teniendo en cuenta que ha sido una de las películas de las que esperamos mogollón de nominaciones y se ha quedado un poco en el aire. Cuando llegue al infierno, diga que lo envía Daisy. Vas a morir. En la categoría de animación este año hay grandes películas, por ejemplo Anomalisa, pero desde luego la que más suena es del revés, que no solamente ha conseguido estar nominada en la categoría Mejor Película de Animación, sino también a Mejor Guión Original, algo muy inusual. Así que mucha suerte a la película de Pit Doctor. Estos son los recuerdos de Riley. Y la mayoría alegres. ¿Qué ha pasado? Tristeza. Le ha hecho algo al recuerdo. En cuanto a la Mejor Película de Habla No Inglesa, parece que todas las encuestas dan como vencedora a El Hijo de Saúl, una película que nos habla sobre el exterminio en los campos de Auschwitz en primera persona y que además está dirigida, es una ópera prima de un director húngaro llamado Laszlo Nemes. Veremos si se hace finalmente con el galardón, pero desde luego suena muchísimo. Los estrenos de la semana vienen muy variaditos con películas de corte bélico como por ejemplo 13 horas soldados secretos de Benghazi, una propuesta de Michael Bay basada en hechos reales y también El Bosque de los Suicidios, protagonizada por Natalie Dormer, a la que conoceréis por supuesto como Margaery Tyrell en la serie Juego de Tronos. Así que ya veis que la cosa viene muy variadita. En el mercado doméstico destacamos Black Mask, Paranormal Activity, La Dimensión Fantasma y la última película de James Bond, Espectre. Bienvenido James. Te has cruzado conmigo tantas veces y fíjate, nunca me has visto. ¿Cómo has tardado tanto? Y por cortesía de Fox tenemos para vosotros tres Blu-rays de la película Hitman Agente 47. Si queréis haceros con uno de ellos solo tenéis que contestar a esta pregunta. Si pudierais introducir en vuestro cuerpo una mejora genética, una, ¿eh? No os volváis locos. ¿Cuál sería? Venga, se hace originales y como siempre nos vemos en los cines. Ellos son la clave de todo. No solo tienes el don de la supervivencia, puedes verlo todo. No solo tienes el don de la supervivencia, puedes verlo todo.